La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Haciendo un acto de entrega de crédito a 166 beneficiarias y beneficiarios, por supuesto mayoritariamente mujeres, puesto que este es el Banco de Desarrollo de la Mujer, de verdad que nos emociona bastante porque todas son mujeres que viven en comunidades bastante humildes, que con su fuerza de trabajo mantienen y sostienen su familia y que siempre como política del Banco de Desarrollo de la Mujer, como lineamiento de la profesora Nora, es llegar a las comunidades y a las mujeres que más lo necesiten y que se organicen. Por supuesto para nosotros el microcrédito que estamos financiando, que en este caso a esas 166 se les está financiando un monto total de 996 mil bolívares y aparte de eso se están firmando 19 beneficiarias con contrato donde se les aprobó el crédito por un monto de 114 mil bolívares. Es una oportunidad que nos ha dado nuestro comandante, a todas las mujeres humildes para salir adelante. Ya con este tercer crédito pues le estoy muy agradecida tanto al presidente como al banco porque nos ha tratado muy bien. A mi crédito fueron unas personas del Banco de la Mujer hacia allá hasta donde vivimos. Salimos como 12 mujeres beneficiadas. Claro, me siento contenta porque yo tengo un hijo y así tengo la posibilidad del bienestar con él y eso, y somos dos personas y vamos a producir empanadas. Ya las hago, pero con el crédito vamos a aumentar, a mejorar el trabajo. Un crecimiento personal, económico, con nuestra unidad económica asociativa que tenemos dentro de nuestras comunidades. También el crecimiento político, porque hay que resaltar el trabajo político que hicieron nuestras mujeres el 7 de octubre. ¿Verdad? Es como aprendimos nosotros dentro del banco, dentro de la red, donde nosotras venimos preparando. El proceso de este crédito fue muy bueno porque vimos talleres, presentamos proyectos, bueno, hicimos lo que de verdad se tiene que hacer para este crédito. Comienzan con una charla de promoción, se les trata, se les orienta a organizarse desde sus comunidades, luego pasan por un taller de economía popular y solidario, luego de ese taller donde precisamente discutimos lo que tiene que ver con la importancia de una economía al servicio de los seres humanos y no al servicio de la explotación y de la acumulación de capitales, pasamos a un proceso de formación de género que cabe destacar en esta oportunidad las compañeras de las Mujeres por la Vida, de la organización Mujeres por la Vida que hace vida en la comunidad Ataroa, nos apoyó en este caso, en ese proceso con esa parte de los talleres que tiene que ver con el área de género, lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, la necesidad de ir cada día más uniéndonos las mujeres en función de ir precisamente traspasando esos obstáculos que son el patriarcado como cultura que nos oprime y por supuesto el capitalismo que precisamente es opresor de los seres humanos. Entonces, bueno, aparte de esos talleres, recibieron talleres de proyectos de inversión, ellas aprendieron o se les dio los instrumentos para que desarrollaran sus proyectos de inversión y el último proceso es el llenado de planillas de solicitud de crédito. Mira, el día de hoy estamos entregando, beneficiando comunidades como Anasoto, estamos beneficiando comunidades como Anasoto, estamos beneficiando comunidades de Ataroa, estamos beneficiando comunidades de Tierra Negra, municipio Urdaneta, con las redes de usuarias del Banco de la Mujer y conjuntamente con el movimiento ANRO, estamos trabajando también en el municipio Morán con las redes de usuarias y allí también nos involucramos de la mano con Fidel, con la alcaldía, que también nos brindó gran apoyo para llegar precisamente a estas mujeres que más lo necesitan. Entonces, bueno, hoy estamos realmente contentas, felices, porque esto fue producto de todo un proceso, en algunos casos largos a veces, un proceso de organización y que, bueno, esperamos de verdad que todas estas mujeres sepan administrar y aprovechar esta oportunidad que se les está dando gracias a la Revolución Bolivariana para que salgan adelante con sus familias, con sus hijos, con su comunidad, con sus comunas, porque precisamente de eso se trata, se trata de que nuestro pueblo con sus propias herramientas pueda salir adelante y mejorar su calidad de vida, precisamente para avanzar hacia el buen vivir. Nos dan la oportunidad de desarrollarnos como mujeres y también animar a otras mujeres que ellas vengan, ¿verdad?, sobre todo a desarrollarse como mujeres, porque muchas no tienen esta oportunidad que Ban Mujer nos está dando. Nunca antes un gobierno o gobierno alguno de Venezuela trató con tanto amor, con tanta dignidad y respeto a las mujeres como este gobierno, el gobierno nacional. Y este gobierno regional también, pero cuando estaba el comandante Reyes. Por eso estamos a... Gracias a nuestro presidente Chávez, porque a través de él somos muchas las mujeres que somos beneficiadas a través de todas las cosas que él nos ofrece. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.